Los nuevos mexicanos somos fuertes. No descansaremos hasta que construyamos un mejor futuro para nuestros hijos. Deb Haaland crió a su hija como mamá soltera. Ahora, Deb se postula para el Congreso, en donde luchará para fortalecer nuestras escuelas públicas y por el derecho de obtener una educación superior libre de deudas. Deb Haaland nos ayudará a crear un mejor futuro para nuestros hijos. Soy Deb Haaland y aprobado este mensaje.